Quiero hermanos decirles algo más y si soy juzgado de tener celo de no querer que vayan por ahí y oigan ese es asunto de ustedes pero quiero decirles tengan mucho cuidado con los expertos entre comillas que echan fuera demonios andan muchos por el mundo en el nombre del Señor los cuales solamente andan echando fuera demonios y yo quiero decirles mis hermanos el paquete se trae completo no a medias cuando usted tenga tiempo lea Marcos 16 verso 15 que dice vayan por todo el mundo punto número uno prediquen el evangelio a toda criatura denles las buenas nuevas del evangelio a toda criatura hablenles que se bauticen que crean y se bauticen eso dice el verso 16 y el verso 17 dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas orarán por los enfermos serán libres de su enfermedad y dijo si bebieran cosa mortífera no les hará daño pero lo primero es llevar el mensaje del evangelio si de pronto alguien viene a la ciudad y solamente es un experto en echar fuera demonios solamente trae una parte de la encomienda del Señor y si va solamente predicando esa cosa déjeme decirle no está completo ¿por qué? porque son cosas fantásticas ahorita lo que abunda es gente que quiere poder como en el mundo en el mundo yo fui una de las personas que me fui a los libros de brujería que fui a los libros de hipnotismo y tanta vanidad porque uno quiere llegar a hacer algo a dominar al mundo con la mente y tanta cosa lo cual hermanos es una gran mentira y se le busca más allá va a tener que caer en los brazos de Satanás no hay otra solamente hay un poder y es el único que sirve y es el único que da autoridad sobre las mentes de las personas y ese es el poder del evangelio bendito el nombre del Señor dele un aplauso al Señor en estos días le voy a predicar acerca de la autoridad de la iglesia pero el Señor le dijo a Pedro y al decirle a Pedro se lo dice a la iglesia allá en Mateo 16 verso 19 le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos lo que atares en la tierra será atado en los cielos lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos en si no son llaves literales es autoridad y cuando uno predica el evangelio cautiva la mente de los oyentes eso es autoridad de Dios y lo mismo abre también el entendimiento de las personas con el poder de la predicación con el poder del mensaje del evangelio entonces hermanos se toma autoridad sobre quien está oyendo y más vale que el que empiece a hablar la palabra sepa que la palabra tiene poder para cautivar las mentes de las personas y para hacerlas libres de aquella influencia que les está tomando bendito el nombre del Señor gloria a Dios pasando a otro punto le decía tenga mucho cuidado con los expertos entre comillas en echar fuera demonios porque hay muchos que sólo a eso se dedican y en la Biblia en toda la Biblia usted no va a encontrar a alguien que se dedicara sólo a echar demonios búsquele y no lo va a encontrar va a encontrar a los apóstoles predicando el evangelio primero sanando las enfermedades y echando fuera demonios pero llevan todo el paquete completo hay quienes se dedican a dar clases sobre cómo echar fuera demonios seminarios sobre cómo echar fuera demonios y eso es lo que hacen todo el tiempo todo el tiempo yo les digo no están completos porque primeramente lo más primordial no es echarle fuera demonios a una persona sino ponerle en su corazón a ese espíritu que es el creador de los cielos y de la tierra eso es lo primero y cuando se ponga ese fundamento el mismo espíritu que toma lugar en la vida de aquella persona rechaza todo aquello y no quiere nada dentro entonces hermanos tengamos mucho cuidado ¿por qué le estoy diciendo esto? porque hay muchos hermanos que tienen la influencia del mundo oiga bien no habemos uno solo y digo no habemos desde aquí no habemos uno solo que no tenga orgullo y vanidad en su corazón si algo abunda en nuestro corazón es vanidad y orgullo sépalo bien siempre queremos que alguien nos vea siempre queremos hacer algo nosotros mismos siempre queremos estar al frente o presentarnos siempre y no vamos a decir que no la carne busca el aplauso busca la atención entonces hermanos como en el mundo por eso los jóvenes en estos días están cayendo en tantas cosas porque están entrando buscando algo diferente buscando poder buscando control buscando este la supremacía en todo así también en el Señor hay muchos hermanos ingenuos oiga bien ingenuos hay muchos hermanos que andan buscando poder el poder está aquí el poder está en usted pero entonces porque es no pero entonces porque no se manifiesta porque Dios no cumple caprichos hermanos allá en mi pueblo decían que Dios no cumplía caprichos ni enderezaba jorobados y si si endereza jorobados pero sigue no cumpliendo caprichos si me entiende lo que le digo hermanos hay muchos hermanos que les gusta oír e ir a donde vienen esas personas supuestos expertos en echar fuera demonios y aprenden muchas cosas tenga mucho cuidado por ejemplo hay cosas que se hacen y que yo no veo razón para hacerlo y si lo hay usted me dice por ejemplo se manifiesta un demonio en una persona para mí es algo serio para mí no es motivo de juego ni de exhibición a mí no me gustaría traerlo aquí enfrente y decirles mire lo que va a hacer mire cómo se le va a transformar el rostro mire cómo lo vamos a hacer sufrir al demonio no hermanos porque podemos caer en el error de meternos en un territorio prohibido por el Señor el Señor en una ocasión hablando al demonio que estaba en una persona le dijo cómo te llamas y dijo me llamo legión porque somos muchos y el Señor siguió tratando y los echó de ahí y eso se ha usado para entrar en una conversación con Satanás hermanos tengan mucho cuidado con Satanás no se juega cuando usted entre y tenga que enfrentarse a Satanás busque entrar respaldado por el Señor no busque jugar usted solo entre con la autoridad del Señor haga su trabajo y sálgase de ahí porque si usted hace otra cosa fuera de lo que está establecido en la palabra de Dios usted se está exponiendo a que Satanás termine con usted con Satanás no se juega hoy o mañana o pasado mañana te destruye porque si no hacemos lo que a Dios le agrada podemos caer en el peligro de entrarnos en terreno de Satanás les digo cuando ustedes se encuentren en una situación porque esto puede sucederle al ministro le puede suceder a la hermana en su casa con otra esto le puede suceder a la hermana con alguna vecina a la hermana con otras hermanas al matrimonio en su casa les puede suceder ahora que es lo que hay que hacer usted si se le presenta esa situación ya sabe que no hay nadie más que usted en ese momento invoque el nombre del Señor reprenda aquella influencia a que salga el Señor va a estar con usted el Señor va a estar con usted pero hermanos si soy una mujer no importa pero hermanos si usted dice que la mujer no debe guiar a la iglesia una cosa es que la palabra de Dios diga que la mujer no debe guiar a la iglesia y otra cosa es lo que el mismo Señor dijo en Marcos 16 17 estas señales seguirán a los que creen si usted es creyente esa tiene que ser una señal no se vaya a meter donde hay ministros si hay una mujer y hay un hermano ahí la palabra de Dios es clara y dice allá en primera de Corintios 11 que hay un orden espiritual Dios Cristo el hombre y la mujer de manera que si usted mujer está en un lugar donde hay una manifestación de espíritus y hay un hermano aunque sea un hermano sencillito pero que ya sea cristiano diga al hermano venga y usted reprenda aquí y yo voy a orar acá para que usted sea respaldado por el Señor pero no trate de aventajarse porque allá hay un varón y ese es el orden establecido por Dios si alguien me dijera hermano pero y por qué tiene que ser el hombre si apenas tiene dos meses en el Señor yo tengo diez años y soy mujer por qué tiene que ser eso pregúnteselo a Dios yo solamente cumplo órdenes de decir lo que Él ha establecido y ahí dice claramente que hay un orden Dios Cristo el hombre y la mujer hay un problema de posesión satánica hay un hermano que sea serio si no es muy serio el hermano preferible que reprenda a la mujer porque si el hermano no es serio anda con problemas por ahí si ahí sí le digo hágalo a un ladito diga al hermanito por favor hágase un lado porque al fin que usted no anda bien espiritualmente lo que va a pasar que al rato se le brinca a usted del otro y ahí vamos a tener más problemas hágase a un ladito ahí voy en el nombre del Señor perdóname Señor pero este todavía no puede cuando tenga las piernitas más firmes entonces lo dejamos hay que ser claros en este punto gloria a Dios ahora cuando usted reprenda una vez más no lleve la idea cuando diga te reprendo Satanás hay dos formas de ver las cosas una reprensión es decirle muchacho no andes haciendo esto y otra cosa es venir y correr al muchacho de ahí no sé si me da no sé si me entiende cuando vaya a reprender no vaya solamente como el padre alcahuete que sabe que el hijo anda haciendo mal y no andes haciendo eso hijo no lo vuelvas a hacer el diablo está jugando y rascándose la barriga diciendo ah no aquí este no me hace nada cuando usted vaya contra Satanás ordénele a que salga de ese lugar a que deje ese lugar dígale con autoridad que usted no quiere que esté ahí porque si va con esas reprensiones de como le digo de padre alcahuete solo lo va a hacer reír vaya con esa seguridad de que tiene que salir de ahí estamos entendiendo hasta ahí gloria a Dios hermanos hay personas que están influenciando mucho al pueblo del Señor a las cosas vanas o sea es cierto que las imágenes no se deben adorar y que son causa de tropiezo para las almas las estatuas que representen a Dios que representen a Cristo es cierto que son tropiezos para el hombre son tropiezos para las personas que apenas comienzan pero hay quien dice detrás de ese cuadro está un demonio mire hermanos no ande a ciegas detrás del cuadro donde quiera están los demonios donde quiera los demonios no son cosas materiales que usted encierra en una caja o los pone detrás de ahí el demonio se mueve ese espíritu por donde quiera se mueven los demonios entonces no ande con esas cosas que detrás de ese cuadro que el cuadro de matrimonio que el cuadro de esa imagen está ahí detrás un demonio el demonio está donde quiera cierto que aquellas cosas son estorbo para la vida de la gente y aún para las personas que comienzan pero no veamos espíritus por donde quiera sepamos que son estorbo pero no vea usted espíritus por donde quiera ¿por qué? porque hay lugares hay iglesias donde hay personas que sienten inseguridad espiritual y le dicen al pastor hermano pastor no sé pero siento algo raro en mi hogar ¿por qué no va y bendice mi casa? y allí va el pastor se lleva su botella de aceite y comienza a ungir las paredes en el nombre de Jesús ¿qué tiene que ver la pared? ¿qué tiene que ver el pilar de la casa? va por las paredes y llena de aceite todas las paredes hermanos el diablo se está riendo de nosotros yo digo si hay alguna influencia espiritual ahí que también hay en ocasiones en los hogares hay que ir hay que hacer unos cantos ahí como un servicio y vamos a reprender a Satanás a que esa influencia salga del hogar pero no hay que ser ingenuos de andar ungiendo las paredes andar ungiendo las camas y los carros y tanta cosa no hermanos además el aceite ¿qué es el aceite? el aceite no es algo más que literal natural que se pone externamente usted cree que usted va a bañar de aceite a un espíritu ¿qué le hace con eso? esa es una tradición que ha traído la iglesia por muchos años pero que no tiene que ver nada si se va a invocar el nombre del Señor o se invoca el nombre del Señor y creemos en el nombre del Señor hablar del nombre del Señor es hablar de la persona del Señor es hablar del sacrificio del Señor es hablar de la obra del Señor y si el sacrificio y la resurrección de Cristo no tienen poder ¿para qué le sirve el aceite? y si le sirve la invocación del nombre del Señor pues usted ¿para qué quiere aquello? acostúmbrese a que estamos en la edad del Espíritu en el tiempo cuando el Espíritu está entre nosotros si usted pregunta ¿para qué se quiere el aceite? dicen es que es símbolo del Espíritu oígame yo le creo antes del día de Pentecostés yo se lo creo porque si era símbolo del Espíritu ahí tenemos el símbolo pero si ya llegó el día de Pentecostés y ya se derramó el Espíritu Santo ¿para qué vivimos con símbolos? vivamos con la realidad vivamos con la autoridad del Espíritu la iglesia cristiana nació por el Espíritu el cristiano es nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu o sea que tenemos al Espíritu en nosotros no tenemos el símbolo del aceite o el símbolo del Espíritu en el aceite estamos entendiendo hasta ahí gloria a Dios posiblemente voy a ser criticado por esto pero yo prefiero ir contra Satanás invocando el nombre de Jesús nada más que venir con un arroyo de aceite y querérselo enfocar ahí al diablo eso no le hace ni reír siquiera y el nombre de Jesús lo hace gemir el nombre de Jesús lo hace que reniegue bendito el nombre del Señor gloria a Dios hermanos pongan mucha atención a mí me llegan muchas personas madres de familia que me traen a sus hijos y me dicen hermano por favor ore por esta criatura que tiene un espíritu malo y yo le digo que le pasa es que es muy rebelde es muy travieso no lo aguanto y le digo no hermanita quien le dijo que ese es un espíritu malo no si ya han orado por él donde quiera pero verdad que no se le ha quitado no es que lo que esa criatura necesita es disciplina no necesita que le reprendamos un espíritu y si usted le sigue llevando a que le reprendan un espíritu el espíritu le va a aparecer ahí porque ustedes lo están invocando y están asegurando que está ahí cuando no está ahí tengamos mucho cuidado con eso les digo esto para que no me vayan a salir un día por ahí con que cualquiera que viene y dice hermano hágame una liberación usted inmediatamente va si en el nombre de Jesús te reprendo que está reprendiendo que sabe que hay en esa persona no se vaya por lo que le dicen ve en una ocasión yo les he dado testimonio vino una mujer a que le hiciera yo liberación todavía hace muchos años y yo la vi tan seria yo la conocía de las iglesias y dije no pues esta mujer si tiene un ataque espiritual y me puse a orar por ella y la mujer como una piedra fría como el hielo hablando espiritualmente ni siquiera se movía sabiendo que era una persona que había sido saturada con el poder del cielo pero que pasaba algo estaba sucediendo en su vida entonces yo le dije hermana ya después de orar mucho algo sucede no tiene usted algún problema no hermano algún problema espiritual algo con el señor no hermano ah que raro pues vamos a orar otra vez y seguir y nada me canse y le digo hermana sabe que vamos a dejar esto pendiente venga mañana otro día vino como se siente peor hermano entonces le digo siéntese vamos a hablar sea honesta conmigo delante del señor su testimonio está bien o tiene problemas y me dijo hermano a poco será que hace como siete meses la verdad dice he estado adulterando con otro hombre y usted me está aquí matando a mí a gritos para que el espíritu tome su vida usted me está matando aquí a gritos para que usted se sienta bien espiritualmente usted nunca se va a sentir bien hasta que usted se humille delante de Dios y Dios de testimonio de usted y le digo sabe que váyase y busque del señor y humíllese para que pueda sentir la presencia de Dios pero no me haga perder el tiempo entonces hermanos cuando alguien venga y le diga ore por mí necesito ser liberado liberado de que siéntese como anda su vida hay que saber como está esa situación no nada más inmediatamente que nos dicen ir y orar y reprender hay que tener mucho cuidado con esas cosas estamos entendiendo gloria a Dios vamos a entrar un poco más ya en el área espiritual cuando una persona tenga esa reacción espiritual que estamos orando por ahí y hay resistencia a las cosas de Dios al Espíritu de Dios luego se manifiesta un Espíritu cuando no es de Dios o cuando hay un Espíritu contrario y hay una buena manifestación del Espíritu de Dios se comienza a manifestar en contra el Espíritu malo en la persona cuando hay aquello hay que tener mucho cuidado de no llegar nada más y empezar a reprender porque puede pasarse 10 horas reprendiendo y el Espíritu y el Espíritu no sale si usted está orando por una persona o va a orar por una persona oiga bien si usted ve que hay una manifestación del Espíritu de Satanás en una persona busque llegar a esa persona y si la persona está más o menos consciente busque que esa persona pueda confesar victoria en Cristo si es un creyente busque que esa persona junto con usted usted la va guiando no es lo mismo que hacer la oración del pecador pero como esa persona no tiene autoridad sobre la sobre la influencia espiritual como esa persona no tiene autoridad por sí misma contra aquella influencia espiritual usted que está libre puede ayudarle de esa manera y le dice hermanita ore conmigo y ahí comienza comiéncele a hablar y dígale repita conmigo Señor Jesús gracias porque tú moriste en la cruz gracias porque ahí llevaste mis pecados gracias Señor por haberme hecho libre de la esclavitud del pecado y ahí se la va a llevar te doy gracias por el perdón de mis pecados cuando la posesión es muy fuerte solo con las primeras palabras ya no entra cuando usted dice di conmigo Señor Señor Jesús ya no entra y ya no entra y se resiste y se resiste es que hay algo muy fuerte cuando la persona siente aquella presión pero logra repetir con usted al terminar de repetir esa confesión de que recibe el sacrificio de Cristo de que en Cristo hay poder al final terminele diciendo ahora repite conmigo Satanás Satanás no quiero nada contigo no quiero ninguna influencia tuya en mi vida yo soy un templo dedicado al Espíritu Santo yo no tengo ningún trato contigo te rechazo no quiero nada en mi vida si la persona logra decir aquello usted mismo dígale Satanás ya no tienes nada que hacer en este cuerpo porque esta persona no te quiere y Dios dice en su palabra que si nosotros lo recibimos a él él entra en nosotros y que si nosotros ya no queremos a Satanás no tiene por qué estar en nosotros porque lo que nosotros digamos se tiene que hacer lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos o sea que el hombre tiene esa libertad tiene ese respaldo de parte de Dios si el hombre dice quiero irme con Satanás y quiero vivir toda la vida con Satanás Dios dice es tu deseo vete con él pero si el hombre dice no quiero más a Satanás quiero a Cristo Cristo se manifiesta entonces cuando aquella persona termine de hacer aquella oración junto con usted usted ordene a Satanás y dígale ya no puedes estar aquí porque esta persona ya lo ha declarado que no te quiere aquí y Dios tiene que respaldar esta decisión de esta persona y sale porque sale de ahí estamos entendiendo gloria a Dios cuando se ora por una persona poseída no busquemos estar luchando contra Satanás todo el tiempo oígame bien un luchador no siempre usa la fuerza hay un tiempo cuando usa la fuerza y hay un tiempo cuando usa la torpeza del otro fíjese bien lo que le digo el luchador hay un momento que se mantiene con su fuerza pero solo para que el otro empuje y cuando el otro empuja este se hace a un lado y la misma fuerza que tiene el otro haciendo contra él lo hace caer y se va sobre él encima de él que le estoy diciendo con esto cuando se ora por una persona poseída no siempre hay que estar te reprendo Satanás sal Satanás en el nombre de Jesús sal y sal y sal está forzándose mucho hermano busque un intervalo de tiempo busque un descansito y busque usar otro método si ya tiene rato haciendo fuerza y no cede no esté haciendo fuerza todo el tiempo busque tomarlo de otro lado es una lucha en ese momento entonces cuando uno está presionando fuerte llega el momento que hay mucha presión que no puede usted moverse de ahí es una posición es una posición nada más donde estamos ahí trabados en la lucha usted busque la oportunidad de cuando están así hablar con la persona y decirle alaba al Señor porque en una de esas la persona como que se queda como le pudiera decir como que se queda desconectada esa persona hay veces que se quedan así que no saben ni que y usted no haya ni que hacer y está reprendiendo y reprendiendo y como que no le ve como que no le hace caso en ese momento hay que buscar el entendimiento de la persona y sacar el entendimiento de la persona que está mezclado allá con la posesión de Satanás y decirle a la persona alaba a Dios de pronto esa persona no está tan tomada por Satanás porque una persona que está poseída hay momentos que esa persona siente que ahí está el hermano que le está ayudando pero hay una lucha hay una fuerza que le tiene queriéndole gobernar allá y hay momentos en que podemos usar el entendimiento de la persona para que ella misma nos ayude a ayudarle estamos entendiendo hasta ahí o sea buscar un momento si estamos empujando si estamos empujando y el demonio también y no nos podemos mover de ahí hay que buscar un movimiento donde podamos derribarlo y ahí podemos hacer un tiempo y acercarnos a la persona y decirle dile Cristo si la persona dice Cristo más vale que sepa que ahí hay la forma de entrar dile Cristo dile Cristo dile Cristo ayúdame y si la persona dice Cristo ayúdame usted siente como que se reanima la persona como que empieza a volver en sí quiere decir que no era asunto de empujar constantemente y el que no sabe se puede pasar dos o tres días se cansa de estar gritando y no puede sacar al demonio a veces es necesario ayudarnos de la misma persona porque la persona hay momentos que está en una profundidad muy grande hay momentos que está en la cima y que puede entendernos puede oírnos puede vernos y pero no tiene esa libertad hay que buscar encontrar la forma de tomarnos de su entendimiento y ayudarnos para poder sacar ese espíritu de esa persona estamos entendiendo gloria a Dios hermanos una vez más y que se quede bien claro no trate de entretenerse preguntando por los nombres a usted no le mandan a pasar revista no le mandan a como el sargento que va por la mañana Juan Pérez presente Raúl Martínez presente usted no va a pasarle revista a los demonios usted va a echarlos fuera no se entretenga en preguntarles ni cómo se llaman ni de dónde vienen ni qué hacen ya sabe lo que están haciendo ya sabe de dónde vienen ya sabe que es Satanás y que son demonios qué más quiere saber vaya a lo que tiene que hacer échelos fuera y lávese las manos y váyase a comer no se entretenga en cosas que no tienen fundamento gloria a Dios oiganme esto hermanos oiganme esto cuando los espíritus se manifiestan en una persona no venga usted reprendiendo ahí desde que empieza la lucha hasta que se va la gente porque hay hermanos que ya ven que una persona ya está tranquila y está ahí este con la cabeza inclinada y todavía está temblando y ya lo dejaron como cuatro o cinco que lo tenían al pobre ahí clavado en el piso y el otro ya está todavía con fuego el hermano la hermana y se viene y ahí está te reprendo Satanás por favor quiten a ese hermano de ahí está estorbando ya ya se hizo la obra va a volver a invitar al demonio a que se meta otra vez nos va a meter en problemas lo mismo cuando se trate de una manifestación de esas y que es un grupo en una casa o en la congregación no empiecen a gritar todos porque el diablo se ríe de todos y no sale tiene que haber uno que tiene que guiar esa oración y todos los demás orando por él yo en estos días he tenido que decirles hermanos por favor hermanos déjenme solo oren pero oren en voz baja porque vengo y estoy reprendiendo y por el lado derecho vengo y estoy reprendiendo y por el lado derecho acá cerca de mi oído sale uno te reprendo Satanás en el nombre de Jesús y por el lado izquierdo me grita otro te reprendo Satanás y yo digo hermanos por favor cállense se oye mal como que el hermano dice pues que le pasa hermanos y también venimos con poder ustedes oren porque el diablo tiene que entenderse con uno si me entiende en el estadio hay tantos fanáticos más fanáticos más fanáticos que los que están jugando más fanáticos que si les sueltan que se metan al campo se meten y corren más que los otros pero ellos no son más que porra ya los que están jugando son los que andan ahí en el campo en el box hay muchos allá dale por debajo dale por arriba no ahora a ver cómo no se meten no si los sueltan se meten ahí pero no están para pelear con el otro están para apoyar fíjese bien para apoyar y en el caso nuestro el apoyo no va a ser así grita y grita y grita todos ahí porque el diablo dice yo no me salgo de aquí uno le puede decir demonio sal de ahí y no me salgo y Dios no le va a ordenar que se salga porque si Dios le dice salte de ahí el demonio dice bueno a quien le hago caso uno me dice una cosa otro me dice otra cosa otra otra cosa dime a quien le hago caso por eso es necesario que haya un guía ahí y los demás oren en voz baja señor ayúdale señor respalda a tu hijo señor dale autoridad señor échale fuera pero en una forma que no estemos al nivel de la voz del que está dirigiendo sino dar lugar que sienta el respaldo y que tenga la autoridad y ustedes van a ver que fácil el demonio sale porque así no estamos confundiéndolo otra de las cosas que es muy importante hay que saber hacer diferencia entre una posesión satánica y entre un problema mental fíjese bien hay personas que tienen problemas mentales que han tenido preocupaciones han tenido han tenido impresiones han tenido cosas que le han alterado su mente con problemas y hay hermanos que quieren sacarle demonios a esa persona cuando esa persona tiene problemas mentales ha habido hermanos que aún por tanto ayunar se descontrolan mentalmente y vaya y sáqueles un demonio cuando se los va a sacar es que hubo un descuido tenemos una mente tiene un orden tiene un límite y nosotros estamos abusando de nuestro cuerpo ayunamos mucho sin estar preparados no sabemos y queriendo hacer un bien nos hacemos un mal y por eso usted puede ver que esas personas no se les puede ayudar porque hay que buscar ayudarles de otra manera hay que saber hacer diferencia cuando hay un espíritu de temor un espíritu de temor es parecido al espíritu satánico que tiene una persona parecido son las mismas reacciones hace la cara de la misma forma los ojos de la misma forma pero no es una posesión satánica a esa persona en lugar de gritarle y reprenderle lo vamos a sacar hablándole suavecito mira hermanito no tengas temor el señor está contigo el señor mira él es más poderoso ten confianza en lugar de gritarle porque le grita y lo pone peor y si no sabe el hermano a veces está maltratando a una persona y en lugar de hacer un bien puede hacer un mal y oiga bien esto nos puede traer un problema legal un día porque si usted no aprende a hacer diferencia entre un espíritu y otro usted va a querer sacarle un espíritu a una persona que está nerviosa y entre más le grite y más le asuste se va a poner peor y se puede matar y usted puede ir a la cárcel y el asunto es que si somos dirigidos de parte de Dios nunca vamos a fallar cuántos han caído a la cárcel porque se les han matado personas que han estado poseídas por un espíritu y están en la cárcel ahora porque no supieron hacer diferencia entre una cosa y otra entonces tengamos mucho cuidado yo solamente una vez me enfrenté con una posesión de muerte solo una vez pero hermanos eso es lo más horrible que yo he visto en mi vida de cristiano porque ese espíritu le hace ver a uno que uno no puede hacer nada contra él esto me sucedió con la esposa del hermano Silva que estuvo muy enferma primeramente de nerviosismo llegó el momento que yo le dije ya no le voy a ayudar a usted usted tiene que sobreponerse porque se estaba haciendo muy consentida y ella sabía que tenía que levantarse tenía que hacerle frente al diablo y estaba esperando que uno la levantara le digo no usted arréglesela sola se puso muy triste dijo hermano yo esperaba que me ayudara pues no le voy a ayudar levántese en el nombre del señor porque tanto estar queriéndole ayudar y ella dejándose caer no no es así usted es hija de Dios usted también tiene autoridad no me deje todo a mí porque sin la voluntad suya Dios no va a hacer nada llegó el momento hermanos que en una oración la tomó un espíritu pero hermanos era una cosa tremenda ha visto usted las marionetas o los títeres que los levantan y los mueven así y los mueven las manos así y los pies y la cabeza así no se veía nada y ella estaba siendo movida así pero una cosa tremenda y venía y alrededor de mí bailaba y se hace así y con la cabeza así de lado pero una mirada horrible yo reprendía al demonio y como una piedra y se me acercaba y se me ponía así en frente y sin palabras me decía verdad que conmigo no puedes hacer nada y yo reprendía y me ponía morado y nada hermanos cuando me cansé caí de rodillas y le digo Señor ten misericordia y vuélvele la vida a esta mujer cuando le dije vuélvele la vida cayó como un costal así y quedó tendida y empezó a gemir porque ni eso se le oía nada ni se veía que respirar algo terrible y comenzó a gemir a volver en sí y ahí fue donde el Señor la hizo libre pero hermanos hay que saber hacer diferencia porque uno puede matar a una persona de esas y no es el espíritu de Satanás que la está poseyendo puede ser un espíritu de muerte la única vez en toda mi vida que yo he tenido esa experiencia terrible entonces hermanos hay que saber hacer diferencia entre una cosa y otra estamos entendiendo otra cosa muy importante nunca se les olvide a los ministros nunca presionen la cabeza de la gente porque eso es creer que nosotros tenemos algo si usted dice hermano yo oro por la persona y no siento porque siento la presencia de Dios eso es mentira yo siento la presencia de Dios y estoy orando por la persona yo siento la presencia de Dios y estoy orando por la persona y yo vengo y le pongo la mano con mucho cuidadito por un lado y reprendo y no le despeino siquiera pero hay hermanos que te reprendo y ahí está se ve claramente la fuerza que están haciendo y la persona con la cabeza torcida eso no se hace hermanos porque Dios no va a libertar a la persona por su fuerza por la suya va a ser por su poder y no por el suyo no busque hacer eso jamás de aquí en adelante oiga bien para que no se vaya a sentir mal de aquí en adelante si yo veo que algún hermano está orando de esa manera yo o el hermano José Luis o los hermanos ministros van a tener que ir y decirle hermano por favor hermano blanco estén preparados con ese hermano Pedrito díganle por favor no le presione hermanito ore y grite lo que usted quiera pero nada más no le presione porque no es así hay muchos lugares donde la persona hermano ya está casi con la mano acá y con el cuello doblado y todavía lo tienen ahí hasta que caiga ha de caer y para que va a caer puede estar de pie y puede ser libre no es necesario que lance tampoco un grito tremendo no hermanos en estos días estuvimos en el este de los ángeles y una hermanita yo le reprendí al espíritu y le digo sales no salgo tienes que salir no salgo y me miraba así con una mirada retadora entonces me acerco y le digo hija alaba a dios dile cristo y comenzó a cerrar sus ojos y comenzó a decir cristo cristo y comenzaron a cambiarse sus ojos ahí estaba ve era nada más que le ayudáramos un poquito para que ella tomara autoridad y salir adelante entonces para que tanto grito para que tanta cosa otra de las cosas hermanos que debemos buscar cuando algo se está manifestando buscar llegar y que la persona si tenemos tiempo que la persona no se mueva tanto podemos ordenarle hay ocasiones que se van a someter hay ocasiones que no porque hay de espíritus a espíritus pero por eso hay que probar si usted viene y hay una manifestación y la persona quiere tirar con las manos o quiere arañarle ordénele que se detenga si los demás ven que no se detiene hay que sostenerla de todas maneras algo hay más por ahí pero muchas de esas personas se sostienen o sea se detienen no siguen manoteando y ahí las tiene usted ve que quieren levantar las manos y no pueden levantarlas quieren hacer algo y no pueden pero primero hay que probar eso primero hay que probar eso porque así no maltratamos a las personas porque cuando no se sabe hermanos hay mujeres que las toman los hermanos y uno hermanos está hecho para las cosas bruscas y rudas y vienen y le doblan la mano en el momento que está el espíritu aquel la persona no lo siente verdad porque bien puede subirsele un tren ahí y no lo siente pero otro día esa persona está que se muere de dolor entonces hay que tener mucho cuidado en no lastimar a la persona a menos que haya necesidad de sujetarle pero al sujetarle el que le sujeta no tomarlo y doblarle la mano por detrás cuidado con eso hermanos tómele el brazo tómele con una mano de la parte de acá del brazo de arriba y con la otra de aquí de la muñeca sosténgale con cuidado que no se vaya a golpear otra persona que le sostenga la cabeza acá buscando que esté lo más confortable posible pero no vaya como que está luchando usted con alguien así como que como que quiere destruirlo porque eso no es agradable a los ojos de Dios son nuestros hermanos o son personas son almitas que a veces vienen y no vienen a que los maltratemos vienen a que les ayudemos hay que buscar y hay que aprender de qué forma tenemos que hacer estas cosas amén hermanos bueno yo creo que vamos a dejar esto pendiente de ahí porque ya se nos está acercando la hora del servicio vamos a estar aquí el próximo sábado a esta hora vamos a tocar temas relacionados con esto y vamos a descubrir muchas cosas muchos métodos que no son y que no debemos usarlos y vamos a descubrir muchas otras cosas más pero en esta tarde hay personas que tienen problemas espirituales aquí y yo le voy a invitar oiga bien y si alguien quiere salirse en este momento a menos que tenga una emergencia pero si alguien se quiere salir y usted le ve como desesperado como desesperada no me le deje salir porque hay personas que cuando se están tocando estos puntos sienten como que algo les llama para salirse para irse para huir y es el espíritu que quiere huir y si va a tener que huir pero fuera de la persona solo no con la persona así es que hermanos en esta tarde oiga bien lo que le voy a decir en esta tarde puede haber hermanos y hermanas que usted los ve y los ha visto por mucho tiempo muy tranquilos muy espirituales y puede ser que en esta noche o en esta tarde sean libres de un espíritu que les ha estado gobernando ya sea la ira ya sea el celo ya sea los deseos sensuales los deseos de la carne el que vea una persona porque así como nos vemos yo le aseguro que en este lugar más de alguno de nosotros a poco vea una mujer y es algo que no puede soportar y luego siente aquello en el corazón o una mujer que vea los hombres y también tiene eso eso hermanos es una influencia espiritual que tiene que dejarle libre hermanas que cuando los hijos las hacen enojar llega el momento que se ciegan les gritan y quisieran sienten como deseos de tomarlos del cuello y torcérselos como el de una gallina aquí hay hermanas que han sentido eso esas son influencias espirituales que tienen que salir porque tiene que tener un control tiene que ser tranquilo verdad hay hermanos o hermanas que últimamente han sentido un adormecimiento espiritual que por nada como esas veces que uno tiene tanto sueño que quisiera tirarse ahí donde quiera si va manejando ahí quiere nada más recargarse y dormirse un sueño espiritual terrible una pesadez que ya solamente por la pura misericordia de Dios está aquí pues hermano hermana en esta noche en esta tarde el Señor se va a glorificar yo les voy a pedir a los ministros que pasen acá primeramente para que me ayuden a orar y no pasen todos solamente aquellos que sientan que hay algo en ustedes que tiene que salir hay una influencia que usted siente venga pero pase y manténgase de pie no le dé vergüenza que le vayan a ver si es la hermana Rodríguez la que va a pasar no tiene por qué darle vergüenza porque es algo que le va a ayudar otra hermana aquí los varones pasan a este lado las mujeres acá manténgase de pie y vamos a pedirle al Señor que se glorifique vamos a pedirle a Dios una bendición y en esta tarde va a haber espíritus que van a salir de las vidas de hermanos y hermanas y verá cómo vamos a ser más vencedores todavía a partir de esta tarde levante sus manos si puede y sólo dígale aleluya solamente dígale Jesús solamente dígale Jesús solamente dígale Jesús pero dígalo y va a haber personas que de pronto no van a querer decirlo porque esa influencia no le conviene porque decir Jesús es decir Dios da salvación decir Jesús es decir Dios da liberación decir Jesús es decir hay poder de Dios para libertarme sólo dile Jesús sólo dile Jesús sólo dile Jesús hay algo especial hay algo especial hay algo especial santo ya se está moviendo el poder ya se está moviendo el poder de Dios 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 aleluya hay algo especial hay algo especial hay algo especial hay poder de Dios